Hoy se conocieron las boletas para la misa con el Papa Francisco en Bogotá, que recuerden ustedes será el jueves 7 de septiembre. Estas son las boletas para que usted las conozca y no se deje tumbar. Este es el comité que está empacando las boletas para enviar a las parroquias donde las personas se inscribieron y también para enviar a tu boleta donde si usted no se inscribió puede reclamar hay boletas para la misa del jueves 7 de septiembre a las 4.30 de la tarde. Esta es la boleta. Limpiemos el banner para que la gente vea muy bien la boleta. Así está marcada tuboleta.com Bogotá mejor para todos. La hora de entrada 6 de la mañana 7 de septiembre de 2017 Santa Misa 4.30 de la tarde y el número además tiene una numeración. El que está dirigiendo todo esto es Monseñor Manuel Alí. Lo ven al fondo. Es el obispo. Uno de los dos obispos auxiliares que tiene Bogotá.